Y residentes de San Luis, Arizona, piden que se abra reclutamiento para el cargo de superintendente del Distrito Escolar de Gadsden, un trabajo de Laura Mesa. Y residentes de la comunidad de San Luis, Arizona, solicitan conocer más a fondo los labores de la superintendente interina del Distrito Escolar de Gadsden, así como también solicitan darle oportunidad a otros candidatos para dicho puesto. Abierta el diálogo se presentó Lisette Esparza ante las solicitudes de los residentes, apuntando que hasta el momento lo único que se ha discutido en juntas anteriores es la posibilidad de un posible contrato para el cargo de superintendente del Distrito Escolar de Gadsden. Lo que sucede es que la contratación estaba en la agenda de la última junta para la nueva superintendente, que es interina por lo pronto. Entonces le pedimos a la mesa directiva que se esperaran hasta después del 1 de julio, que viene siendo la última audiencia en la cual se va a decidir si se declara culpable Guillermina Fuentes, que es la mamá de Lisette Esparza, o se van a juicio. Entonces estamos pidiendo una pausa para poder resolver ese tema primero, ya que podría cambiar lo que es la mesa directiva, porque al encontrarse culpable tendría que renunciar. Pero te pedimos como persona, si eres calificada para ese puesto, debes atender a todo el comodidad, papás e hijos, y más importantes, darte la oportunidad de saber quién eres, conocerte, ver tus méritos. No nomás porque tienes un papel que dices, hey, estoy bien para el puesto, también cumpla más cosas. Y estamos pidiendo que se deje a conocer y que hay transferencia también en la escuela, el GSD. Esparza tiene parentesco familiar con Guillermina Fuentes, quien actualmente enfrenta cargos por abuso de boletas electorales. Residentes piden se posponga la decisión de dicho puesto hasta después de la audiencia, que será el próximo 1 de julio. Las personas que han venido aquí a las juntas, yo los invito a que vengan a platicar conmigo, porque ninguna de esas personas ha venido a cuestionarme, ninguna de esas personas sabe que yo llevo 21 años en este distrito. Yo pienso que el crédito de lo que yo he hecho con las escuelas, y tengo muchísimas personas de la comunidad de este distrito, y padres de familia, estudiantes, que respaldan lo que yo he hecho para el distrito. Finalmente Esparza apunta que ya tiene contrato en dicho puesto hasta la última semana de agosto, agregando que cualquier decisión está a disposición y a manos de la mesa del distrito. Transmitiendo desde el estudio para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.